Hola, ¿cómo están? Bien, qué chingón. Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho. En este programa vamos a hablar de un tema serio, de forma cómica, si es que podemos, para tratar de entenderlo mejor y así dejar de considerarlo un tema de Nicho. Chiquichí, bienvenidas Ofelia Pastrana y Pati Lavaselis. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va el día de hoy? Bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Todo lindo, todo hermoso. Nos va a dar bien la calor, te decía, yo tengo la calor. De repente como que se viene, de repente como que se va, pero creo que es lo malo. ¿A ti te gusta más cuando se viene? Así, porque este era el programa de Jojo Jorge. No, 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 no. 10 segundos llevamos el show y ya estamos al final. Y ya dijiste algo. A mí me gusta más cuando se viene, pero eso me gusta más la Navidad, te decía, porque es más seguido. Ya en chiste de sabadas. A mí lo que me gusta es comprar en Amazon. Ya sí que cualquier cosa. Pues bueno, muchachos y muchachos, les vamos a contar rápidamente. Ustedes saben que aquí mucha honestidad y pues este episodio iba a ser sobre otra cosa. Sobre otro tema, pero aprovechando precisamente los sucesos recientes y aprovechando que está aquí Ophelia Pastrana con nosotros, queremos hablar sobre una cuestión tanto de la transfobia como de la transfobia en la comedia, ¿no? Tratando de hablar sobre el tema y expandir nuestra cabecita para entender, Pati está acompañándome aquí, pues porque aquí estaba. Ok, no es cierto. Porque ya no me quedó de otra. Pues porque aquí estaba. Ya no lo podemos sacar. Si yo pudiera traerles a otra comediante, mejor se las trae. No es cierto, Pati. Es que me la encontré aquí comprando pollo. Ropa. Comprando ropa. Ropa. Vamos a fungir mucho más nosotros en esta ocasión como personas un tanto ignorantes acerca del tema, aunque sepamos, pero aprovechando la ocasión. Y pues para ya habiendo dicho lo anterior, vamos a comenzar. Yo feliz. Primero, ¿qué es la transfobia? La transfobia es el rechazo que sufren las personas, personas trans al transgredir el sistema sexo género socialmente establecido. Estas personas son especialmente vulnerables y sufren un alto grado de marginación y violencia. Creo que esta definición o estos términos los entendemos o pareciera que los entendemos actualmente. De hecho, hay una discusión así larga y tendida que se puede tener acerca del uso de la palabra fobia en este contexto, porque es un poco de, o sea, solamente te dije que estás mal vestido, eso no es como fobia, no me explico. Y entonces es un por qué es automáticamente una fobia y es de que tú no te puedes dar el lujo de decidir si algo es por odio generalizado o por un accidente, no como que cuando alguien te está diciendo algo muy odiante, lo mejor es simplemente tildarlo a la alerta máxima, porque en muchos casos si le vas a atinar y no te puedes dar el lujo de ver matices cuando alguien te quiere ir a golpear. Sí, cierto. Entonces, por eso el tema de que se use la fobia, pero también quisiera de paso definir que es trans y entonces trans viene también de esto que hay millones de definiciones, pero yo vivo mucho con esto, con todo esto, definiciones de paso nomás disclaimer, tú dices, o sea, no es como que si no es descriptivo, me explico este solamente es un terreno, no te estás viendo el mapa y entonces ahí se ese monte se llama el monte. Este es así, exacto, pero puedes poner otros nombres o una cosa del terreno, otra cosa es el mapita. Entonces yo les voy a dar el mapa, no hay una descripción que puede encajar o no. O sea, el caso entonces trans tú atraviesas trans viene de latín de atravesar que puedes atravesar la ropa según los roles que se te asignan cuando naces, no el transvesti, el género que es tu expresión, o sea, como también desde afuera no te puedes operar mucho, pero no la nariz, es todo lo que sea que encaje entre estos roles de género. Las mujeres se tienen que ver así, los hombres se tienen que ver así y de paso todo esto es por decisión, porque no tienes que cumplirlos todos. O sea, capaz si no te tienes que poner en plata si no quieres, no? Claro. El punto es que si atraviesas expresión de género y si tus genitales son parte de esta mezcolanza o antes se decía si te operabas, pero como no tengo un papagana cirugía, es que fuerte decirle a alguien solo hasta que te operes, te dejaremos tener el título de trans sexual. Así de que tenemos aquí la placa de los 100 mil seguidores de YouTube hasta que te operes. O sea, sí, exactamente. No, pues entonces si tú te identificas transexual es porque tu sexo puede ser parte de eso, lo cual de paso te deja. Hay unas secciones combinatorias muy divertidas, porque por ejemplo, esto es historia real, se de hombres que se han hecho una vaginoplastía, no porque quieren ser mujeres, porque tu sexo no define si eres hombre o mujer, no? Entonces hay por ahí hombres con esa cirugía se llama anulación de sexo, pero hay hombres por ahí que no tienen falo, y pues siguen siendo vatos y no estoy hablando de hombres trans género, sino trans sexuales. Y el caso es que tú te identificas lo que se puede atravesar, nacer de paso trans nacional. También es un modo de ser trans. No naces, se te asigna una nacionalidad que nunca pediste, te identificas como con otra, vas a otro país, el nuevo gobierno te da un documento que dice ya eres de acá y te paso capaz y cambias cómo te presentas, cómo te ves, cómo hablas y hasta podría un argumentar que como hablas en otro idioma, hasta cómo piensas. Eres otra persona, gente que cambia su nombre cuando emigra, no? Claro. Y entonces eres alguien nuevo, no? Y todavía va a haber alguien que te dice, pero tu genética no es de acá. Tú, tus genes son mexicanos, pero no hablas como a mí me pasa en Nueva York. Siempre que voy a Nueva York, yo digo yo soy de aquí. Historia real. A mí una persona una vez sí me dijo que yo no comí duvalina al crecer y por consecuencia no puedo ser mexicana. Esto me lo han dicho, no? O si no comes picante, no? Ajá. Sí. Que te dicen cómo no comes chile? No, tú no eres mexicano y yo así de ok. Entonces la gente transnacional podría ser otra. No más que nos identifica así porque ya lo normalizamos, pero eso es el ser trans. Atravesar algo que se te asigna al nacer, porque naces no ha pasado nada y ya te asignan millones de cosas, no? Ven tus genitales y dice hoy tiene falo, le van a gustar los coches azules, las mujeres y es como de no saber nada de eso, pero te lo asignan. Entonces si tú atravesas eso, eres. Pues te asignan el azul, no? Arrancando por el azul. Ya están pintando la habitación azul. El moñito de la puerta ya es azul. A mí se me hace que fue el problema. Como yo vivía en una casa de Infonavit y no la pintaron de azul, eso fue. Ese fue todo Infonavit. Sean más conscientes. Casas que o por favor es que también ustedes. Pero si justamente este asunto de atravesar trans, atravesar la vestimenta, el género, el sexo o el sexo. Entonces entendiendo esta parte que también tenemos un episodio sobre trans, sobre el tema trans, donde están este Elisa Sonrisas y Melisa y también ahí ahondamos. Pero si era muy importante que Ophelia nos diera esta intro antes de irnos a la cuestión de la transfobia y aún más la transfobia en la comedia. No? Claro. Eso es importante. Recientemente. Bueno, un suceso muy, muy comentado ha sido el especial de de Chapel en Netflix. Y aquí encontré una pequeña nota donde dice protestan contra Netflix por transfobia en especial de comedia. Los manifestantes pidieron poner una etiqueta de advertencia a The Closer que se posiciona entre los títulos más vistos de la plataforma y promover más talentos y comediantes queer y trans. Decenas de personas se aglomeraron frente a la sede de Netflix este miércoles, que fue un miércoles que no es, no es este miércoles, que no fue este miércoles, fue en octubre del 2020. Sí, fue cuando se estrella. Se aglomeraron afuera de las instalaciones de Netflix para protestar por la difusión de un especial de comedia y acusar a la plataforma de streaming de lucrar y manipular con contenidos que hieren a la comunidad LGBT Q. Algunos empleados de Netflix salieron para participar en la manifestación a la cual se sumaron activistas trans y seguidores que exigían que te queja. No lo dije bien, no es que ya se me bajó la pila. Muy bonito. Ay, estoy muy nervioso que exigían. Es que yo soy comediante y le he quedado en comunicación. Claro, verdad? Eso es lo que dices a los Ophelia, porque se burlan de mi forma de hablar. Díceselos dicen que es incorrecto. Y si te pusieras lentes, te voy a dejar y si te pusieras a acabar la primaria. Pero espérate, acá dice que algunos empleados salieron para participar en la manifestación a la cual se sumaron activistas trans y seguidores que exigían una mejor representación en la programación de este gigante. Las críticas surgieron a partir del lanzamiento de The Closer, en el cual el comediante estadounidense Dave Chappell afirma que el género es un hecho y acusa a la comunidad LGBTQ de ser muy sensible. Esperamos aclarar por qué los chistes que fueron hechos fueron hirientes, dijo la organizadora de la protesta Ashley Mary Preston. Mucho más importante, dejando a Dave Chappell de lado, es esta amplia conversación de cómo las compañías capitalizan la atención y usan la ciencia de los algoritmos para manipular y distorsionar las percepciones que tenemos nosotros de los demás. Este artículo viene en el Nacional en octubre del 2021. Hay que entender que lleva años, años de darnos el mejor contenido masivamente distribuido abiertamente LGBT. O sea, me da mucha risa todo esto porque en Televisa están discutiendo. Será que México está listo para un beso gay? Y mientras tanto pones Netflix, están haciendo estas orgías multidimensionales de 39 cuerpos. Y es que está 56 géneros y es como de claro que está listo. Sí, Todas está ahí. Entonces Netflix dio mucho tiempo abanderándose de la diversidad y de repente le dan plataforma a estas historias. Entonces cuál es el problema? Por qué? Porque la comedia en últimas busca decir las cosas que son difíciles de decir, no a través de la risa y esto hay que valorarlo porque por esto es posiblemente el motivo al cual existe el reflejo de la risa en el ser humano, pero el mero hecho de que lo presente y como lo presenta, se siente como una traición por. Yo veo dos cosas acá. La primera es cuando eres una mujer trans, tu expectativa de 10 de 35 años en México, la tasa de desempleo trans en México es de 90 por ciento en la escolaridad. Ni hablar que nadie conoce a una persona trans en la universidad. Básicamente en su trabajo en comedia, de duras penas hay algunas personas y este la la expecta. O sea, se espera que la gente trans vive en promedio la mitad que cualquier persona sin género. Es muy peligroso ser una persona trans. Nadie nos contratan, nos dejan emprender. Es bien difícil, es muy complejo. Entonces lo primero que yo veo aquí es ok, va Dave Chappell, un comediante de clase mundial. No es que esté escopiendo para abajo, es que está queriendo limpiar el piso. Me explico. Ok, o sea, es como no hay más abajo menos tres opciones más. No le está tirando algo bien, bien, bien abajo y un poco de realmente tiene que hacer esto. Uno y dos. La otra cosa que me salta es la comedia y los comentarios que dice son comentarios que se ocupan en la comedia en los 50, 60 y 70 para hablar mal de las mujeres. Entonces da un poco de. Es Dave Chappell, es un comediante de clase mundial, no puedes escribir mejores chistes o que te falló. O sea, por qué estás escribiendo como si fueras un comediante de open de primera noche? Ok, no? Eso es lo que me salta, es un que mediocre es su comedia, que lo único que puede hacer es tirarle al al submundo. Pero no será que se sintió con ese derecho porque él viene de una minoría? Es posible, pero aún así es lo mismo que eso. No le da un derecho, no le da exacto. Es lo mismo que este lo gay no te quita lo misógino, sabes? Totalmente siendo parte de una minoría, no quiere decir que está exento de tener responsabilidad sobre lo que está comentando. Entonces lo que está diciendo, analicemos un poquito más a fondo, están muy sensibles, no? y más bien yo creo que por lo menos es un ahora tenemos voz porque de la gente trans se viene burlando desde hace tanto tiempo, pero hay una comedia con Arnold Schwarzenegger donde él se embaraza. Si es cierto, no he tenido de varios amigos que se han embarazado hombres trans y entonces, ¿por qué es chistoso que un hombre se embarace tanto como para una comedia con Arnold Schwarzenegger? Porque un hombre haciendo cosas de mujeres, güey, este supuesto choque de contextos, pues donde mueves un personaje y lo llevas a fuera de su ámbito o lo muertes al universo del opuesto, pero ve la misoginia no me le va a tocar cambiar pañales y los hombres no cambian pañales. Guau, 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 Sabes ese es el tema que tenemos décadas y décadas de que nos enseñaran estos como comentarios o estos apuntes bien misóginos o estos apuntes bien transfóbicos y entonces da un poco del no puedo creer que esto siga sucediendo aún ahorita. No, ese es un punto importante. Ese es un punto importante, Felia, porque justo dado los sucesos recientes, ahorita estamos hablando de un comediante, pues de talla mundial, pues que está en una plataforma también internacional y pero esos sucesos que es que pasan, perdón por la redundancia, pero o sea que suceden en nuestro ámbito cercano con personas que no tienen ese reconocimiento y lo más sorprendente aún es que no sé si esto es un factor extra, pero que tienen otra edad y que se supone que ya están en otro medio y en otro, en otro ambiente lleno de otras ideas, que ya traen otro chip, que ya traen otro chip. Pues sí, o sea que dices tú, cómo es posible que estén sucediendo? Nos estamos refiriendo. Recientemente hubo una una denuncia pública en Twitter por parte de Elisa Sonrisa, si no me equivoco, donde en un chat donde se estaba invitando en un chat donde hay varios comediantes, varias comediantes que se les invita a participar en un micrófono abierto, que son estos eventos, estos eventos donde varios comediantes pueden probar su material cinco minutos y se les está haciendo una invitación para el Open especial del 8 M en el cual este él pone que quiere invitar solamente a mujeres y aclara que mujeres de nacimiento. Claro, entonces tengo un ejercicio de la diversidad nomás para y ahorita vamos para que acabas de contar esa anécdota de lo que sucedió, pero nomás quiero dejarlo ahí porque a lo mejor impacta cuando acabas de contar la anécdota. Cierto. Yo le llamo cambio de etnia, que es un pésimo nombre para lo que es, pero el punto es, es un cambio de factor de minorías. No todas las minorías son intercambiables, pero imaginémonos para todo el resto de la grabación que cuando se dice trans estamos hablando de alguien transnacional. Ok, es más, usémosme a mí como ejemplo, nació en Colombia o es mexicano, no transición o así que si alguien nos dice no es que perdón, pero a este para este campo laboral estamos buscando solamente personas mexicanas nacidas en México. Para este Open especial del 15 de septiembre queremos la independencia de personas mexicanas, pero nacidas mexicanas en el que te nacionalizaste tú no hoy y parece chiste. También podemos considerar para hacerlo más, más atinado o que más gente pueda empatizar con esta. Pensemos que es el trans estatal. No es de no naciste en Sonora. Yo nací en Tamaulipas y aquí estoy. Ajá, claro, lo siento. Siempre vas a ser de allá. Soy trans estatal, trans estatal, trans. La neta sí. Y entonces habrá quien te dice, no, porque ahora sabemos que hay gente que viene. Esto es un desastre cultural para muchas personas, pero sabemos qué pasa, que hay gente que viene a la Ciudad de México y niega ser del norte o del sur. También, también eso existe. Pueden, ¿por qué? Porque si se identifican, porque tenemos un asador en el balcón, te decía. Ah, no, o por también por, por protección, un poco, no? Que luego sí dan ganas de negar que somos del norte. No sé si a veces si dan ganas. No, mejor no quiero decirle tanto así como a mí me dan todas las ganas del mundo negar que soy transgénero. Qué cuestión tan importante, o sea, pero es que la empatía es lo que más nos hace falta. Total, exacto. En la diversidad, lo que se debería permitir es que cualquier persona diga que es donde sea y como sea que haya nacido, no? Sí, pero estamos de acuerdo que a veces es como de que no sepan. Exacto. Yo no tengo por qué explicarle quién sonora la carne. Me explico. Sí, ya no me preguntes. En Querétaro emigra mucha gente de Ciudad de México y dice a mí no me ha tocado, pero dicen no digas que eres de México porque te trata normal. Yo llevo 13 años en Querétaro, claro, no me han tratado mal, pero la verdad a veces sí me da pena decir que soy de Ciudad de México. No digas que eres trans. A veces me encantaría decir sí, sí, soy de Querétaro. Bueno, entonces volvamos a la historia de lo que pasó en este producto. Ahora, ahondando un poquito antes de eso, Ofelia, esta cuestión de lo ideal es que ya no exigiera ni siquiera esta cuestión de que no exista el término de a es una chica trans. Fíjate que yo al revés, yo manejo un alto orgullo porque también volvamos al ejemplo. Imagínate ir a Estados Unidos y que te digan no, no, porque dices que eres mexicano. O sea, todos somos humanos. De hecho, curiosamente las etiquetas que quieren quitar son solo las LGBT. Nadie dice oye, deja decir que eres de la Roma Norte. Yo cuando empecé a hacer comedia me decían por qué tienes que decir que eres gay y me lo decían compañeros de la peda gays. O sea, era porque güey, pues por qué lo tengo que decir? Pues porque eso soy cabrón, dijera un compañero, pues ni modo que diga que soy una jirafa. O sea, ese es el asunto. Este es Hugo Blanca, dice eso que para este tema no va, no va a cuadrar. Pero bueno, o sea, el asunto aquí es la historia, la historia. Entonces yo me enteré de esto ayer, vi un hilo por ahí de Twitter, se pusieron los pantallazos de esta conversación donde en este grupo él lanza la convocatoria, pero dice solo para mujeres. No soy tan progre. Nacidas mujeres porque no soy tan progre. No soy tan progre. Y entonces varios compañeros, compañeras pusieron ahí, pues es que son mujeres güey. Claro. Y entonces su respuesta fue, yo lo vi como cuando ves una escena, cuando alguien entra a unas arenas movedizas, dices se va a hundir. Bueno, algo así dices, no te muevas porque te vas a hundir. Aquí hay una liana güey, y por aquí aquí hay una liana. No, no quiero la liana, voy a bailar ahorita zumba. O sea, claro, ves cómo se va hundiendo en esa conversación, misma conversación que él puso pública, después completa, según él, para decir que puse este en el contexto, no un poco. Es que no leyeron bien el contexto, pero aquí está completa y me hago responsable de lo que dije. No, no te estás haciendo responsable. Publican esto. Elisa hace esta denuncia, exigen al foro Shakespeare tomar una postura, saca un comunicado. Elisa agradece el comunicado y la postura y esta persona ya no trabaja en este foro y seguramente se les cerrará muchas puertas. Claro, después viene una como. Ah, pues ya estarán contentas, ya estarán contentos y etcétera. No la pregunta es esto censura, no que se dijo varias veces. La cuestión de que lo vieron como censura total y viene. Entonces aquí la cuestión de la comedia no se debe censurar versus la comedia responsable. Si es que de hecho a mucha gente se le olvida que cuando tú haces un chiste misógino, si bien está dentro de un chiste, sigue siendo misoginia. Mejor dicho, si yo llego tarde a mi trabajo todos los días por hacer un chiste muy chido con mi jefe, todavía estoy llegando tarde a mi trabajo todos los días. Cierto. Me explico. Entonces no me libero de consecuencias por mi chistazo. Si no, no es. Ahí fue más chistoso que culero lo que pasó. No, no, no es de decir pues qué divertido que llegaste súper tarde, pero estás llegando tarde. Pero tu tarjeta dice claro tarde. Entonces lo mismo no? Si yo hice un chiste súper misógino, qué chistoso tu chiste misógino, pero sigue siendo misoginia. Sí, por supuesto. Si es un chiste discriminatorio. Ah, sí, es que golpea un negro por chiste. Y es de. Golpeaste un negro. Sabes, es como de güey, toma responsabilidad de lo que estás haciendo. Así esté dentro de una comunicación comédica. Ahorita que dices es un comediante, uno de los que se metió a este rollo de decir cosas espantosas. Este un para mí no es comediante porque creo que además tiene muy poquito y yo no tengo el susto. No tengo. Pero bueno, una persona que dice que es comediante y dice que alcancé a leer que sus shows son súper transgresadores y todo. Dijo pues mientras la gente se ría, yo lo voy a seguir diciendo. La gente se ríe si le haces cosquillas güey y es un acto de agresión. O sea, sí, total. Además que hay que entender que muchas veces hay dos factores de risa en estos procesos. Uno es la risa nerviosa. No puedo creer que eso está pasando. Así es. No sabe cómo reaccionar. Eso cuando entiendes que eso pasa, te cae el 20 y la otra es hay risa de poder. O sea, hay cuando tú le hablas un grupo muy específico, un grupo de hombres acerca de algo misógino de mujeres. A veces lo que da risa no es el chiste, por su estructura y remate, sino lo que da risa es el hecho que se están pudiendo salir con la suya por ser culeros. Cierto. ¿Me explico? O sea, lo chistoso es y mira cómo nos salimos con la nuestra. Me recordaste ahorita la comedia de los noventas y de los dos mil de que salió el señor y me llegué a mi suegra. Ya ven que está bien idiota. Y yo recuerdo de verdad, porque yo he consumido comedia muchos años y recuerdo obviamente a los hombres así. Y riendose delante de las esposas así de tu mamá es una. Y ahorita me lo dices así. Claro, esa risa es de poder. Y tiene que ver. Ahora no de que el chiste está bien estructurado. Y uno que le estudia y que se sabe la técnica. Yo como maestro de stand up, como maestro de stand up comedy, es muy repetitivo ver al alumno o a la alumna que llega al taller con una postura firme de que su humor es negro. Es que es humor negro y entonces se les hace ver. Lo primero que hay que hacer es que puede que de risa lo que dijiste, pero está dando risa desde la incomodidad y el nerviosismo o la posición de poder de salirte con la tuya. Pero ni hay técnica en ese chiste. Ni siquiera hay una premisa y un remate definidos. O sea, es incomodar por incomodar, que es mucho lo que muchas personas faltas de talento están haciendo últimamente incomodar por incomodar. Obviamente van a generar una reacción a falta de una reacción que esperamos que es la risa. Viene una reacción de incomodidad que también genera risa. Y me gustaría recalcar que mientras más tapada sea la sociedad o más conservadora, donde se fomenten las faltas de comunicación, entiéndase que la gente no diga las cosas en general, socialmente hablando, es más fácil entrar en esta comedia porque o sea, si tuviesen uno de estos ambientes donde no puedes decir verga si no dicen burger, entonces decir cosas que hacen que el emocionómetro se vaya a 11 con solo decir verga, causa risa por la risa nerviosa. Pero me explico si es una sociedad súper conservadora, de repente es que come sus pinches gays. No mames, dijo pinches y gays juntos. Es demasiada emoción y eso salen risas. Sí, entonces también el tema es que se puede abusar de eso en sociedades muy conservadoras y que es México. Pues una sociedad súper conservadora total. Pero dejando eso de lado, la verdad es que volvemos a la misma. Solo porque está dentro de un chiste no lo exenta de tener repercusiones. Por supuesto, es un chiste misógino, sigue siendo un acto misoginio. Ahora esta cuestión de bien esta invitación y ahí nos está en teoría buscando hacer un chiste es una declaración. O sea, es un punto de vista que ni tiene un remate, ni tiene una premisa y es lit. Y aparte lo sostuvo mucho rato. Pero además es un punto de vista que está utilizando. Que ok, vamos a pensar que eso es lo que él piensa. Y hemos dicho siempre que la deconstrucción, corrígeme si está bien o mal, pues tiene que ser honesta desde tu interior y siempre y cuando no quieras imponer. O sea, uno tiene que entender e ir aprendiendo, pero no puedes imponer que todo mundo piense igual. Claro, pero que respete a los demás. La verdad es que la diversidad debería de ser más fácil si tuviéramos claras dos cosas. Hay dos límites de la diversidad. Todo se vale. Absolutamente todo se vale, excepto dos cosas. Por qué? Porque históricamente hemos aprendido que es o destructivo o dañino o atenta contra la diversidad misma. Cuáles son esas dos cosas? No se puede tolerar la intolerancia porque la gente por algo de la naturaleza humana se vuelve intolerante experta. Un gran ejemplo es yo lo que he logrado traducir gracias a la gente ahorita en Twitter que me esta palabra la gente cuida ranchera. Es que es el cuida rancherismo en inglés se le llama gatekeeping y el gatekeeping es el decir que alguien de verdad cualquier cosa tiene que cumplir con ciertas reglas. Un comediante de verdad es alguien que haya hecho dos open y te lo juro que si le rascamos vamos a encontrar un comiente que nunca ha subido y ha ido a un open también y es comediante. Me explico? Pero entonces la gente cuida ranchera tiene el problema que el vicio del cuida rancherismo se consume a sí mismo. Primero excluyes del grupo a los comediantes que no han ido a opens. Después excluye el grupo a los comediantes que no les gustan los opens, aunque ya no hayan ido. Luego excluye el grupo a los comediantes que hablen con los que están excluidos. Luego excluyes del grupo y esto pasa. Eso es parte de la naturaleza del odio, que si te enfocas y lo permites, si lo que genera tu comunidad es la exclusión, te vuelves gente excluyente profesional y en casos muy documentados ha vuelto violento. Entonces la intolerancia no se puede tolerar. Es paradójico, pero la otra cosa, el otro límite de la diversidad es que se debe de tener una cultura de consenso explícito. Por esto es que la sofilia, por ejemplo, no puede ser parte de la diversidad porque no podemos negociar consenso con seres con los cuales nos podemos comunicar. Sí, o sea, una cosa es que la patita vea el mercado y otra cosa que te puede decir si se quiere tener sexo, no? O sea, dices por eso es que tampoco se puede permitir los espacios que supuestan. Esto es un gran troleo de paso. Esto nunca sucedió. Un grupo de gente antiderechos creó la falsa leyenda de que había gente de mayores atraídos a menores que estaban buscando pertenecer, que quieren ser parte del mundo LGBT. Y se lo inventaron un invento total. Eso está súper desmentido, pero el punto es que mucha gente se lo creyó y es de pero por qué? Y es que ahí tampoco hay consenso porque hay dinámicas de poder y dinámicas de desarrollo mental. Entonces, por eso también es que todo aquello pederastía, por supuesto que no puede ser parte de la diversidad. No hay consenso. Entonces, y hay que entender también que hay dinámicas de poder que cambian el concepto. Jefes empleada, no cosas así. Estas son dinámicas de poder que inhiben, inhiben el consenso explícito, pero dejando. Si le echamos cabeza, si tú tienes tolerancia y tú tienes consenso, todo se vale por consecuencias. Si hay gente a quien se hay que decirle a qué pensar como ser tolerante, es que también de los romes estás obligando a ser tolerante. No sabes si es como de un momento o espera. Es impresionante que yo ya voy a cumplir 40 años y todavía estoy educando gente en cómo ser amable con otras personas. No, como que sea un poco de esto es del kinder. Sí, claro, el primero de primaria. Claro, se llama educación o si se llama amabilidad y no es cuesta trabajo. Yo creo que exacto. Yo creo que porque si hay gente que dice me estás obligando a pensar diferente o porque no pensamos como ustedes es de lo único que te sorprende es que tengas tolerancia. Exacto. Déjate de respeto, que es lo que el deber es el mínimo, pero el deber ser como no existe. Vámonos a algo más leve, pero también es algo el principio que es verdad. A veces la exigencia se va a la alerta roja, pues porque es obvio hay un hartazgo de ya haber pedido las cosas por favor de buenas muchas veces. Y entonces es obvio que tiene que exigirse en esa alerta roja para que mínimo se dé la tolerancia, ya no tanto el respeto. Total. Por ejemplo, hablábamos hace rato de una de una corriente de comedia. Ahorita seguimos hablando del tema. Igual y no sé no darles foco a estas personas, pero sí hablar de lo que sucede y lo que conlleva. Pero tengo dos dudas ahí que quiero. Y ahorita y ahorita las aventamos porque aquí venimos a aprender. Tú y yo le dije entonces. Bueno, con la explicatriz no en balde. Entonces en el hablando de tolerancia y consenso en un en un estilo de comedia que es el Rose, donde he participado mucho y que dices tú, no? Pero hay muchas veces que me he puesto a revisar esos chistes y digo Dios de mi vida aquí. Y justo donde estoy pisando o participando con grupos sistemáticamente oprimidos. Te puedo decir tal cual, o sea, con Alexa Suar que para mi gusto fue la mejor batalla que hubo en la segunda temporada de Gatada de Vatos este 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 torneo de Rose hubo un chiste del que yo después me arrepentí muy cabrón. Ahí había consenso o sabía consenso en la situación de no estamos hablando ya de cuestiones de preferencia ni de las siglas, sino consenso de estar las dos en un mismo concurso sabiendo lo que conllevaba. En cuanto a la cuestión de la tolerancia, obviamente a mí se me aventaron dos mil quinientos cincuenta chistes sobre ser homosexual en ese roast. Claro. Y Alexa se le aventaron los mismos dos mil quinientos cincuenta chistes sobre ser mujer y los clichés. Ah, pues es que eres una fácil y eres una esta y eres un otro. Y uno de mis chistes fue fue eso. O sea, había consenso, pero no sé si la tolerancia del todo. Claro. Otro chiste. Lo que pasa es que también a fin de cuentas el roast es el boxeo de las palabras, no? Sí. Y entonces por qué boxe a la gente? Porque se quiera la madre? No? Y es porque no, también es un deporte, hay reglas, pero si es verdad que hay un buen de comedia que es muy responsable, literal, desde la raíz de la palabra responsable, que es una persona responsable, una persona que responde, aunque sean a cosas negativas, no es rompí el vaso, pero todavía me acerco a decir oye rompí el vaso. Perdón, me explico responsable es dar la cara, por así decirlo, o responder. Y entonces qué quiere decir la comedia responsable? Pues hay una cantidad ridícula de sobre todo batos que son los clásicos que se quejan. No se puede hacer chistes de nada, no se dan cuenta como hay muy poquitas mujeres que dicen eso, que Gustavo Adolfo, que es vato y que no me puedo burlar de no es que nunca te podía, solamente que antes nadie te podía responder. Exacto, pero dejando eso de lado, a mí me mucha risa la comedia. Yo le llamo la comedia Boomer por comediante también, porque estoy estereotipando un grupo de gente, pero bueno, el punto es ahí. Hay un me llama mucho la atención que de esa comedia, de verdad que si la analizas, creo que a esas personas no les gustan las mujeres. Llegué a la casa y estaba la bola y cadena y con la suegra y odio a la suegra y la suegra y lo pedí. Es como de güey, todo bien. Sí, exacto, no como que es tan negativa su relación con las mujeres, pero lo impresionante es que siempre dicen las mujeres son y es de ahí. Si yo pongo el alto porque tú no sabes, no es un ácido terrible. Yo tengo una propuesta para la comedia responsable, es que la gente tome responsabilidad de, por ejemplo, en vez de que el chiste sea porque ya no se puede hacer chistes de nada, no? Pero es que los chistes son las mujeres están idiotas. Resulta que tal, 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 no? Así lo estructura. Así. Si fuera un. Mi esposa, yo pienso que mi esposa está idiota. Resulta que tal, tal, tal. Entonces te cae el 20 que no es que las mujeres sean idiotas, no es que su esposa sea idiota, sino es que él en su cabecita piensa, siente, siente y está tomando responsabilidad por todo lo que va a decir, porque ese es su microcosmo. Claro, ya no está generalizando de todas las esposas de todo. No está, está, está diciendo yo estoy pendejo y siento que mi esposa es una idiota. Saben? Es una, es un comentario horrible, pero es ese güey. O sea, no está queriéndote convencer de que así funciona el universo, sino de que así lo siente él. Así lo está viendo. Y solo en su, en su pequeño núcleo. Y bajo ese proceso hay una diferencia ridícula de estos chistes visóginos que se deben rescatar porque lo único que estoy pidiendo yo es que acepten que son misóginos. Cierto, no, pero obviamente no están dispuestos a hacerlo, no, porque ven tan baleado su privilegio. Cada quien debería de poder hablar libremente de sus historias. La gente negra, por supuesto que puede ser comedia negra, la gente gay, por supuesto que podemos hacer este comedia gay, pero yo no quiero que volvamos al ejemplo de gente transnacional. Yo no quiero que John Pérez y Pérez no es un pésimo ejemplo. Yo no quiero que John John Williamson en este main haga chistes de lo que es la vida en México. Si ni siquiera he estado en México. Claro, claro, si es porque no tendría por qué saber la verdad de eso. Tiene que sí, exacto. Entonces los tacos de tortilla dura, no sé qué es como de que ni los has comido, no? Claro, solo han comido Taco Bell y créanme que eso no es un taco. Y hay gente y a mí te quiero hacer aquí de verdad compañeros, colegas, coleguitas mexicanos. No, no, no digan que Taco Bell está padre de verdad. Qué vergüenza. Así yo corrigiendo cosas. Sienten que si cerramos un poco la cuestión del tema del especial de Dave Chappell, pero bueno, yo no más quiero dejar en dicho entonces la pregunta de si quitarle ese open a una persona es censura y quería atar con. Sí, si le estamos pidiendo a una persona intolerante que sea tolerante, no? En porque sabemos que esto construye comunidad. Me explico o porque sabemos que darle rienda suelta. O sea, la repercusión de permitir que esto se haga es que luego se haga un open que no permita gente de otros estados y luego que haga un open que no permita este mujeres. Y luego me explico como que si centramos la cultura en la exclusión, sabemos que va a llevar a más exclusión, no? Y entonces en este caso en particular estamos educando a una persona y estamos siendo intolerantes con la intolerancia. La censura no debería existir y mucho menos en la comedia, pero es que no puedo solerar la intolerancia. Me explico. Son los límites, son los límites. Ese es el límite. Claro, intolerar la intolerancia. No es una cuestión de que como se ha dicho y reclamado por parte de otras personas que están en contra justamente de estas posturas por parte del foro y cuando ha sucedido en otros lugares no tiene que ver con a entonces ahora ustedes tienen el poder de decidir quién puede producir y quién no o a quién censurar a quién no. Pero es que siempre lo han tenido. El foro Shakespeare decide de 36 millones de personas. Pero me refiero, pero me refiero justo. Me refiero justo por el hecho de ponerle a Elisa que fue que denunció y también a quienes impulsaron esta que se que se le diera visibilidad a este asunto y decirles ya estarán contentas. Ya lograron desde su posición de poder que una persona se quedara sin trabajo. Entonces viene ahí viene ahí la supuesta victimización victimización de alguien que sistemáticamente no es oprimido. Sí, claro, sí, a ver, hablemos del 90 por ciento de tasa de desempleo trans. No es como yo quisiera yo poder decir que tengo trabajos para usar. Justo te iba a decir, me parece que no es una censura, me parece que solamente que le estamos quitando el poder a personas que quieren decidir bajo su criterio lo que es un espectáculo que puede hacer cualquier persona. Y más importante, y lo hemos vivido en muchos lados, productores que ni siquiera son comediantes, güey, ni son buenos comediantes siquiera. Y me vale. O sea, al final de cuentas, cada quien quiere arriesgarse donde quiera con la producción va, pero no puedes tú decidir bajo tu criterio. Y además con ese criterio de decidir quién sí, quién no por tu criterio. Pero yo me refiero a ti, pero yo me refiero a ti a ver tú produces en un lugar de comedia. Si no eres buen comediante, quién me garantiza que tienes buen ojo para saber a quién llevar a ese lugar de comedia como productor, que es algo que vivimos repetitivamente, que productores sientan que tiene la verdad absoluta sobre quién es bueno y quién no. Entonces, si a eso le agregamos que esa persona yo nunca había escuchado de esa persona. Supongo que no es buen comediante, porque si no por equis oye o buen productor o tuitero o tuitero o pensante o sea o ser vivo. Entonces el asunto aquí es porque sí, a pesar de que algunos, algunas pueden ser más populares por equis oye por el mercado mexicano o por lo que sea, si se nota cuando alguien es bueno, se va a conocer su nombre a la mediano largo plazo. Entonces es alguien que estaba decidiendo sobre cómo producir un show, pero aparte tiene esta cuestión intolerante de su punto de vista, escupirlo de esa forma. Y entonces quienes le están quitando esa posición, porque nadie te puede censurar más que el gobierno, nadie te puede censurar más que el gobierno, no? Pero no es que le estén censurando, es que están evidenciando que no es una persona preparada ni tiene la capacidad para producir. Es que eso solo se en un lugar del hecho de que es un vato que está queriendo hacer un Open de Mujeres por el fin de apoyar a las mujeres como de claramente no. Eso fue terrible. Es lo que me rebasó de toda la historia. Es este bate que está haciendo un Open de Morras. Exacto, es así de quiero ser un Open de Morras. Les voy a decir a las mujeres cómo se hace un Open de Mujeres. Exacto, tú no te metas en eso, mejor desde ahí no te metas en eso y mejor dale el poder a que alguien, a una mujer y que diga oye por esta ocasión te cedo y tú organiza el Open de Mujeres. Pero que luego también podría pasar. No me extrañaría porque también ha sucedido que una chica, que también está en un grupo sistemáticamente oprimido, que una chica, por ejemplo, de repente ya ha pasado. Ophelia diga hubiera dicho el mismo comentario. Sí, es muy posible. La verdad, la verdad es que de nuevo este ser de un espacio de minoría no te excluye. No, no te voy a ser mujer, no te vuelve feminista, pero exacto. Sí, así tal cual, tal cual, pero aún así de todos modos, eh, hablando de este güey, o sea, porque esta historia sí pasó y la de la morra es teórica. Exacto. Está hablando de este güey, se comprueba que había mucho más roto aparte de su transfobia, solo por el hecho de que estaba organizando un Open y no dudo por su comunicación. Estoy infiriendo que era con esos ánimos. Le voy a mostrar a las mujeres cómo se hacen los Ophelia. Sabes? O sea, no dudo a estos ya. Esto es Ophelia poniendo opinión, pero pero si te la creo, me explico. Yo también creo que yo también veo que viene un poquito de esa energía, pero aún así hay una cosa más que también que hay que ver con todo. Está volviendo a la pregunta de censura, no es buen negocio jugársela por la diversidad. Yo sé que pensamos que no hace rato fui parte de un show LGBT súper chido que se mató colors y en el primero me acuerdo que hubo este comentario de varias personas comediantes abiertamente LGBT diciendo wow, un show de solo gente gay vendió y es de cómo no. O sea, para mí todos mis shows son de gente LGBT. Me explico, pero claro, es que manejaban audiencias mucho más dispersas, no sé qué y como que normalmente no se enfocan en ese mercado para promocionar. Está bien y se vale su mercado, pero el punto es que la diversidad es más amplia que el nicho, excepto nicho y yo y yo y yo soy bastante amplio ahorita en estos momentos, de un mes para una amplitud que tengo. Mira, me quedan dos camisas, por eso estoy repitiendo esa no se fije. O sea, que incluye la diversidad toda la gente de México, menos la gente intolerante y la gente que viola, rompe e ignora y evade el consenso. Me explico por si son los límites. Entonces digamos que es un mercado potencial de 100 millones de personas, por decir más rachadas, no estoy tratando de adivinar cuánta gente es intolerante en el país, no? Punto 33. Bueno, el punto es que es una historia potencialmente falsa, pero el punto es válido. Hay una conferencia que David Gates en Arabia Saudita en 2008 se presenta y la audiencia está segregada. La mitad son mujeres. Hay una partición física y las morras no pueden hablar porque Arabia Saudita. Así es. Y entonces al final un bate le pregunta a Bill Gates, señor Gates, cree usted que Arabia Saudita va a ser competitivo en el futuro? Y él dice siempre y cuando le digan a un segmento de su población que no pueden ser parte de esto, ni se van a acercar, no? Entonces este es el tema con la diversidad, que el problema no es la inclusión, aunque hay que hacerla. O sea, hay que hacer opens gay. Sí, hay que hacer opens de morras. Sí, pero el problema es que hay gente excluyente. Entonces por qué no hay tantas morras comediantes? Porque sabemos que si las hay, porque hay gente que sea por accidente o por diseño o a propósito, excluyen a morras, no? Sí, entonces la energía de la exclusión crea nichos, excepto nicho, crea grupos específicos de gente que son más pequeños que el grupo masivo de la diversidad. Es como si yo dijera vamos a hacer un open, pero si viene alguien de Nuevo León, Oaxaca, del Estado de México y si viene alguien de no sé, Guerrero y Yucatán no los dejan entrar por no me gustan, no? Pues claro que luego no puedes ir a llorar, pero porque mi show no vendió tanto, no me explico, no? Como que como que por supuesto que tienes que entender que la diversidad es permitir a todos los grupos, excepto los espacios de la intolerancia, no? Y entonces por eso digo que imagínense si el Shakespeare hubiera permitido un espacio de intolerancia en esencia, se está aliando con un nicho, no con nichos. Esto está bien difícil la comunicación hoy con este tema. Ay, Dionisio, ya más temas de nicho Dionisio. Yo me llamo Dionisio. Muy bien, exacto. Sí, entonces qué tipo de audiencia va a convocar esta persona que es un vato haciendo un open de morras transfóbicas? Me explico porque todas las que aceptaran en ese momento que al final no se hizo, estarían apoyando su discurso de cierta manera. Exacto. Sí, total. Y la verdad, verdad es que si le quitamos el odio de por medio es un grupo minoritario. Ahora, en esta cuestión de apoyar por estar ahí, que yo les decía ahorita fuera de aire, estuve en un episodio de un que ojalá y nunca salga, pero estuve en un episodio donde alguien hace un comentario súper transfóbico y a pesar de que me deslindó ahí mismo en el episodio, pues yo ahora me siento responsable, responsable por no haberle detenido o después mostrar mi postura contraria a la, a la de esta persona. Claro, entonces, pero también sucede que estás ahí en el asunto de que ya grabamos, órale, córrele y a veces no alcanzas a, a deslumbrar hasta dónde puede llegar, que la gente tome, que tú estás apoyando ese mensaje. Claro, el insulto siempre está en el contexto. Por eso es que tú te puedes burlar del, o sea, por eso que podemos decir Jotas, no? Porque, porque depende del contexto de quien lo dice y de la intención y medir ese contexto de intención a veces es complejo, pero hay unos casos donde claramente acá podemos saber por qué no todos los comentarios transfóbicos son transfóbicos. Explico si él hizo sonrisas, se sienta acá al lado y me dice un comentario ultra transfóbico y es trans. Me explico? Entonces la pregunta es si hay insulto. Pues está en el contexto y entonces en eso no todos hay que estar así como con la espada. De hecho, por eso mismo también es que no podemos irnos contra las morras transfóbicas con modos tan agresivos que contra los vatos transfóbicos, por ejemplo, porque, porque por ejemplo, capaz hay muchas morras feministas que son transfóbicas porque así de castigadas han sido por el patriarcado. También no por eso mismo hay jotas que son homofóbicas o homofóbicos o transfóbicas o transfóbicos porque así fue su crianza. Les enseñaron que lo mejor de ser gay es no decir entonces estar en shock que llega alguien y diga un joteo, no? Y entonces es un tema de claro hay que tener un poquito de hay que hay que tener medidas de respuesta y saber con quién y como requiere de tanto pensar. Pues obviamente que va a ser difícil y que también no le va a pensar nada. Y también entender dentro de eso de por qué esa persona es más gay que yo entender que el ser trans no es el siguiente nivel de ser gay, porque la gente está confundidísima y luego justo sucede de que de que pues la principal discriminación que nos hacían y a la mejor por la cual muchos gays caen o es uno de los motivos por los que recaen en ser transfóbicos o transfóbicas es que siempre hubo como eres gay, entonces quieres ser mujer de verdad? Y entonces seguro vas a andar vestido de mujer y entonces empieza como una una formación en la cabeza. Y más a quienes nos tocó vivir en otra época donde ven a una chica trans y la empiezan a repeler porque no quieren que se les relacione, porque se les enseñó que eso es lo peor que pueden hacer después de salir del clóset 10. No, no es lo mismo ser gay, no es el paso previo a ser una chica trans. Es que desafortunadamente en la diversidad en general, o sea, también es que de paso es que me gusta hablar de esto con los ejemplos de mujeres, porque es claro, las minorías y es de hay tres millones más de mujeres que hombres en el país con minoría, pero dejando eso de lado, el el de la minoría son los vatos y o la otra que si esto esto también causa mucho shock general. México representa 1.6 por ciento de la población mundial. Todo México es minoría. Así es. Por más que yo en Chile no es el centro del mundo ni de lejos. Es impresionante que con 1.6 por ciento de la población mundial seamos la economía número 15, pero dejando eso de lado en la diversidad, no se nos enseña a tener una actitud de curiosidad. Si de repente se nos siente una persona que nos dice hola, este yo soy Axel y soy una persona pan romántica, asexual, intersexual que usa pronombres. Ella no. Como no nos causa eso? Güey, qué chido me explico qué impresión esto, por ejemplo, con la nacionalidad es volviendo al ejemplo de la gente transnacional antes si se ocupaba. Wow, es de Rusia. No mames, como la cultura no? Wow, Uzbekista no nos no sé cómo que nos causa hasta la fecha. Curiosidad aquí en México, a los extranjeros, toda vallado. Como es tu cultura? Depende, depende de donde vengan, no? Porque si les dices que vienes de Guatemala, por eso, por eso dije que fui muy claro en decir hombre, aquí eres europeo y la autos. Sí, pero con esto enseguida nos imaginamos a alguien pidiendo un café muy complicado en Starbucks, no? O sea, es como no, no quiero saber porque me voy a complicar si tengo que investigar o conocer de qué me está hablando. Y es la raíz del problema, que la diversidad pide un chingo de investigación, de contexto, curiosidad y de pensar. Y entonces hay gente que genuinamente no lo quiere hacer porque es que no se nos enseñó a tener curiosidad. Exacto. Es el tema y además este rollo de yo que es hombre, mujer, ya porque no, no se pueden complicar. Así es la vida. O sea, esto, esta aferración, además a no complicarse en teoría, complicarse y además de no querer entender que no, que eso ya no es así. Total. y que más bien nunca ha sido así, no? Pero que alguien te diga que es de chihuahua y tú así de eso que todos somos humanos. No hables de allá. O sea, palabras tan raras tienes. Aprende no y es como de wow, o en vez de no mames como es por allá. Claro, claro. A mí me da mucha risa porque a veces cuando la gente se entera que mi hijo es gay, siempre de las primeras comentarios que me dicen es cómo crees? Ay, Rodrigo. Ay, fíjate, pero es que como como no es tan afeminado, qué bueno que no sea tan afeminado porque no se le nota. Eso es otro modo de ver el tema trans. Ahí les va. Esto es yo poner yo por no, yo les tengo una explicación a eso. En parte del motivo por el cual ahora vemos a más gente trans que antes es porque tenemos la tecnología para permitir ser trans. No es tomar hormonas, pero gracias a que tenemos el proceso hormonal de paso invento mexicano. Gracias a que tenemos este proceso hormonal. Mucha gente está transicionando. Ser trans no es vestir todo un modo, pero gracias a que tenemos el Internet y el intercambio de cultura que nos da el Internet. Mucha gente está transicionando. Ser trans no es millones de cosas, pero vivimos una época que nos da un acceso a la tecnología, que esto es una comparación injusta. Si el género fuera una condición congénita, no lo es. No, pero si fue una condición con la que naces y te tocas congénito, no la curamos porque tenemos la ciencia para curarla, no? Y el tema es que tenemos precedente para entender por eso el por qué ahora esto causa shock cultural, porque en los ochentas no teníamos toda esta ciencia y había un chingo de gente trans por ahí que no más no podían transicionar como las transiciones se llevan a cabo hoy. Entonces se inscribían dentro de gay. Entonces sí hay gente que creció viendo a gente que hoy con la ciencia y tecnología de hoy hubiera transicionado, pero en ese entonces no. Claro. Y por eso de ahí viene también parte de esto. Lo mismo pasa con las morras linchas, no? Que antes entonces el morra linchas y es como hay movimiento entero de un grupo de lesbianas que es lipstick, les bien, que es como no yo por ser lesbiana no quiere decir que va a traer un look estereotipico. Y el tema es que entre los espacios queer, porque no hemos hablado de la gente no binaria, hay un sinfín de cosas que se pueden hoy porque tenemos la ciencia y el look y no sé qué. Entonces todo eso está mucho más disponible hoy por el acceso a la tecnología. Hace 100 años llegó una tecnología que permitió que la gente emigrara en masa como seres humanos. Hemos ido nomás desde hace muchos ayeres, pero de repente llegó el barco, el tren y los caminos para que mucha gente emigrara por los millones a veces. Y entonces a nivel sociedad mundial, la gente se comenzó a preguntar el qué es ser de acá, como por ejemplo llegar muchas personas de Italia a Nueva York. Si es correcto, llegar muchas personas europeas a Argentina. Hay gente de rasgo también argentino, digo mucho italiano en Argentina. Exacto. Sí, y podemos rascarle a cómo de repente llegar muchas personas de afuera a muchos países y la gente se comenzó a le preguntar qué es ser de acá. La primera ley de inmigración mexicana tiene 100 años. Justo cuando se aparecieron estas tecnologías, el tren, el barco, no para de transporte de gente masiva y la primera ley de inmigración decía que si no nacías en México, no podías ser mexicano. O sea, tenías que nacer acá. Una ley xenofóbica. Así es que luego se ajustó. Entonces ya tuvimos 100 años para aceptar que así no nazcas en un lugar. Puede ser de ese lugar, pero esto causa un shock cultural. Hubo un país en particular que se ensañó en decir que la gente es de una raza única, con una genética específica y lleva al mundo la Segunda Guerra Mundial. Me explico? Entonces yo no quiero que la gente trans llegue al mundo de la Tercera Guerra Mundial, pero el punto es que eso sucedió hace 100 años cuando apareció esa tecnología y lleva un cambio a un sinfín de cambios y de acceso a intercambios culturales. Es que se puso a la gente a preguntarse si la nacionalidad era algo que se te asigna al nacer o si se puede cambiar. Ya sabemos que también se puede cambiar el género, el sexo se puede cambiar, o sea, tú bien que te puedes hacer una vaginoplastía, tú bien que te puedes hacer una faloplastía y estoy de paso subiendo sus genitales, pero bueno, pero no hay algo donde me puedan poner mejor de otro de estos, porque ya juntando dos a lo mejor me veo decente. El problema es encontrar el doctor que lo haga, pero si he investigado, si tengo un Excel, Ofelia, tú no crees que no tengo un Excel con todos los datos, al respecto es investigado. Me llama mucho la atención lo que dices, porque justamente este tren que pudo trasladar a más personas, por lo cual fueron más presentes en otros países, otros estados y al ser más presentes y visibles, generaron más repudio también. Claro. Digamos que ahorita nuestro tren es la tecnología del Internet o también la cuestión de la tecnología para poder hacer una transición. Están siendo más visibles y por ende están generando más repudio de estas personas que lo ven como un choque cultural. Y es que lo impresionante es que esto que estamos hablando son tecnologías de hace 20, 30 años. De paso el tratamiento hormonal que muchas mujeres trans consumimos es este del consumo de estrógenos y bloqueadores de testosterona, que es un derivado de el tratamiento hormonal de la pastilla anticonceptiva que se inventó mexicano por un doctor, creo que de Veracruz. Y bien que podemos argumentar que el motivo por el cual hay tantos espacios feministas ahorita es porque llegaron los métodos anticonceptivos en los sesentas y setentas. Gracias a ese invento. Hay muchas mujeres que lograron darse acceso a planeación familiar y entonces esto permitió que se fortalecieran muchos movimientos feministas. Entonces, primero que todo la ironía de que un doctor mexicano es la persona detrás de un chingo de movimientos feministas y la gente trans. Me da mucha risa como comediante. Claro y la ironía, porque claro, de todos los países del mundo México y aparte que era de Veracruz y de ahí viene lo de hacerse la jara. Que no, eso está mal. Imagínate, pero dejando eso, dejando eso de lado. La verdad es que todo esto siempre ha estado ahí. Hay una emperatriz romana, el yo gábalo, que famosamente se transvestía, que le ofrecía dinero por montones a cualquier persona que le hiciera una cirugía, una cirugía genital o si el cabello largo que sea pronombres ella y que la dieron por loca y entonces el tema es que no se puede decir de alguien tan atrás en la historia de que es una persona LGBT con la cosmovisión actual porque es como de pesada en su espectro. Pero la verdad es que suena tan cercano que era trans que sí, un poco de ok quitando eso del lado de gente trans presentándose como transgénero, digamos que de gente moderna, de la cultura moderna desde los 40, 50 y 60. Hay naciones que es que se transvestían. Me explico. Entonces primero que esto no es nada nuevo, no más que simplemente de acuerdo. Antes no se hablaba. Entonces estamos hablando de tecnologías y cosas que están aquí desde hace mucho tiempo y por enfrascarnos en esto no estamos hablando de los verdaderos problemas que vienen. Cosas de índole social. A ver, me voy a quitar mi sombrero del juicio social y ahora voy a ser una persona súper abierta, decir opera loca. La ciencia es lo máximo. No va a preguntar si se deberían hacer las cosas, sino solamente aceptarlas. Ahí les van cosas que nos van a poner muy a prueba como sociedad. Ya nacieron bebés con tres fuentes genéticas. ¿Qué significa esto? Que son personas que tienen en sus genes papá, mamá y mamá o papá, papá y mamá. ¿Por qué? Porque se puede. ¿Qué significa esto para el en cause del desarrollo social? Si las familias las abrimos para que puedan existir de modos poliamorosos, por ejemplo, no hay desarrollo de hay trasplantes de útero, no? Esto quiere decir que cualquier persona tú puedes ser recipiente de un útero y darán. Pero no hay la cadera. No sé si estoy engordando ahora con antojas. Espérate, pues daría luz por cesárea, pero el punto es que la ciencia existe, pero es porque nunca ha habido una mujer trans embarazada. Yo creo que si ha habido no más que si yo fuera la primera mujer trans embarazada y primero que te implica que soy una persona muy pudiente para hacer esta. Claro, lo último que haría sería ir con los medios para que venga toda la iglesia a la puerta de mi casa a maltratar a mi bebé de por vida. Así es de matriz. Su matrimonio viene de matriz, no de mujer, mujer, hombre, ni hombre, hombre, mujer. Bueno, este, pero desarrollos así bien que hay que investigar. Hay gente que está trabajando en proyectos de tener este úteros y desarrollo embronario externo. Esto con animales, lo cual quiere decir que podrían técnicamente crecer un bebé en una mesa, en un laboratorio. Esto sí es como esto. Hay que hablarlo. Me explico, pero no lo podemos discutir. Y bueno, porque ustedes no están listos para esta. Porque se están enfrascando en exacto. Es como a mí me dicen a ver, a ver, a ver, a ver si tú quieres tan mujer que ser mujer. Pues es una pregunta súper compleja que me encantaría confrontar desde la filosofía, desde el desarrollo social desde. No, pero apenas abre la boca para decir algo, te señala tiene pito y es de podemos por favor no hablar como si estuviéramos en el kinder. Claro, no, o sea, no dejan avanzar la conversación porque solo dicen tiene pipí, no? Entonces se enfrascan tanto en bobadas que ya solucionamos hace 20 años que no podemos hablar de las cosas complejas que vienen. O sea, ahí vienen implantes neuronales que permiten que tú puedas controlar brazos. Esto ya existe y hay gente que hace esto, que puedes controlar brazos para hacer cosas en otro país. Lo cual quiere decir que en el y además ahí te va el tema. Hay cómo hacer que si alguien toca esos bracitos, tú lo sientas. Ah, yo quiero eso porque mi novio vive en Malinalco. Yo quiero sentir que me toca así porque ya ves que Carlos se queda mucho en Querétaro. Si estando allá no me toca decir. Hay una rama de tecnología que se llaman los teledildónicos, que son este todo esto que tiene que ver con el sexo virtual que funciona vía el Internet. Entonces alguien podría en esencia si acariciar un día. Pero no tiene Internet. Ah, pues es que así como? O sea, si vive en la luna. Oye, oye, Oferia, a mí me gustaría justo para ir rumbo al cierre del episodio, que sé que es muy poco tiempo, pero tengo una duda, pero teníamos dudas. Me gustaría, me gustaría esta cuestión. Bueno, di tu duda a ver tu duda. No, no, no es que dice que hay que ver lo que viene. Se me voy a decir que ya hay cosas que ya están aquí, ya están aquí, que están, que están conflictuando mucho a la sociedad. Por ejemplo, hace poquito tuve una plática con un amigo y estábamos. Yo ya sabes, yo ya en en modo este de explicarles que el güey no la onda ya está bien diferente. Tenemos que ser súper abiertos y no sé qué. Y me digo, bueno, pero sácame de una duda. Si hay hombres que este transitan a ser mujeres. Ajá. Este y van a ir a competir con mujeres. Pues están desventaja porque la fuerza de los hombres y no sé qué. Esa es una pregunta súper compleja, pero sí. Sí. Y entonces de repente yo. Bueno, pero las que se preparan para los deportes, pues sí. Esa pregunta. Estás en lo correcto y me encanta que tu corazón esté bien puesto. Esa pregunta por lo general. Si desmenuzamos y sacamos a la gente trans de esto es alguien diciendo yo creo que las mujeres siempre van a ser más débiles que los hombres. Claro, no es lo que están diciendo, pero nos culpan a las personas trans y lo digo porque por más que les argumentes no se salen de súper. Pero las mujeres siempre son más débiles, verdad? No? Y entonces asumen que las mujeres trans que estamos o están en el deporte literal somos vatos, no mujeres, porque es que a ver, te haría más fácil entenderme como mujer si yo te dijera que nací con una deformación genital y ya me explico. Claro, no? Y entonces tal fue la deformación que me testosteronicé creciendo. Ya siempre fui morro y o como me gusta decir yo era tan tomboy que era vato, no es que están listando el punto es que cuando se habla del deporte lo primero que tomar en cuenta es que cuando tú eres mujer trans y sobre todo para cualquier liga deportiva seria, te piden estar en tratamiento hormonal. Mucha gente no entiende cómo funciona ese tratamiento hormonal. Uno es tienes que bloquear testosterona, o sea, tomas medicinas que te bajan el nivel de testosterona más bajo mi nivel que el tuyo. Ok, no es la idea de llevarlo casi a cero. O sea, las mujeres trans por eso la libido se va a piso. Millones de cosas cambian, pero si tú no tienes testosterona ahí, no hay, no? Y si lo piensas, esto es el opuesto del doping. El doping es inyectarse testosterona para arriba y es entonces de entrada estamos haciendo contra doping. Pero bueno, no solo eso, sino que entre eso y el tomar estrógenos pasan dos cosas que son muy cruciales. Uno pierdes toda tu masa muscular en dos años. Cualquier ventaja que hayas podido tener por haberte hecho pesas toda la vida, no sé qué, se pierde dos años, no? Y de paso esos son los límites que están imponiendo ahorita. Tienes que haber estado en proceso hormonal por lo menos dos años. Y la otra es tus huesos se vuelven muy débiles porque es que las mujeres trans en esencia por no generalmente tener un útero porque hay casos de gente intersexual o ser vulva portantes. Las mujeres trans tenemos. Es como si estuviéramos en menopausia, pero desde los 20 y entonces qué le pasa a las morras menopáusicas? Bueno, por ejemplo, los huesos se vuelven muy débiles, no? Tenemos que tomar calcio. Entonces imagínate si es verdad que tenemos corporalidades a veces diferentes, no siempre. O sea, yo voy al norte y mi altura se acaba por ese tipo de cosas, pero me pasa que si a veces dices o que las morras trans son grandotas, va ok, vamos a aceptar eso por 10 segundos porque hay morras mucho más altas que yo, pero digamos, tomamos en cuenta eso, que si yo quisiera hacer deporte y uno 90 cintacones, tengo menos masa muscular, menos testosterona y huesos débiles que tengo que tomar calcio así de débiles son. Donde está la ventaja? Claro, no eres más grande y tienes menos fuerza y la prueba. La verdadera prueba de esto es que hay gente trans en las competencias desde los 70 y hasta ahora solamente han podido llegar, creo que cuatro a las olimpiadas. De hecho, ahorita no hay una sola campeona de nada. Es que estuvo esta que le dio en la madre. Eso fue una noticia falsa que se publicó para desprestigiar a la gente trans. Si fuéramos tan superiores, habría ya una horda de entrenadores buscando mujeres trans para dominar las olimpiadas. ¿Por qué lo que quieren? Te trataríamos todo el varo. Me explico, pero pero claramente no hay superioridad, porque no hay campeonas. Sí, por supuesto. Y entonces el motivo por el cual choca tanto a la gente es porque les ponen duda el pensar. Que los hombres y las mujeres puedan competir al tiempo, por supuesto, no? Y entonces ya hablaba mucho de eso, de que deberían de existir ligas mixtas de deporte. Suena raro, no? Qué tal si el fútbol fuera mixto y de paso también tenemos fútbol femenil? Ah, y también tenemos fútbol masculino, no? O sea, también tenemos las otras, pero que el default, la grande, la del mundial sea mixto. Siempre que hablo de esto sale algún genio a decir las mujeres no aguantarían que un hombre las golpeen. Deja de pensar en golpear mujeres. El fútbol no se trata de golpear a las mujeres en lo que sea. Exacto, exacto. Oye, pero tiene todo el sentido y estamos regresando al punto de que emoción regresamos. Estamos regresando al punto de inicio que es por qué tener estas ligas donde haya un open para mujeres y un open para para hombres o un open incluso para mujeres donde permitan a mujeres trans. O sea que es el deber ser seria que no hubiera ninguna clasificación, pero desafortunadamente no estamos en ese lugar. O sabes que yo digo justo en que la diversidad que deberían de existir, pero la mixta debería ser la central y lo digo por esto. El motivo por el que él existe, porque porque parece chistes, o sea, para que hacen deportes en México si están las olimpiadas. Me explico no, pues no, porque hay que entrenar. Sí, entonces por qué existen ligas de mujeres? Porque se les excluye y entonces si es verdad que hay un sinfín de mujeres que no dan el nivel que los vatos, pero porque desde bebés, cuando comienza a correr un niño por la casa, que corra una niña. No, que se siente aquí. No, 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 no. Y entonces desde chiquitas se les enseña, por ejemplo, sobre todo en el tema del deporte. Hay muchas mujeres que dejan de hacer deporte porque es que estoy haciendo mucho músculo. Sí, también eso. Nunca se le enseña un vato, no? Y entonces eso hace que muchas atletas no se formen atletas. Hay muchas atletas exitosas por ahí en potencia que están llevando un trabajo godín porque nunca se les dijo de chiqui puede ser atleta como a diferencia de otros atletas hombres. Que siempre se les se les impulsó. Que desde chiquis exactos se retiraron sus papás y compraron sus zapatos del fútiles de esas historias, no? Sí, entonces el tema es que entonces como hay diferencia sistemática que discrimina a las minorías, entonces hay que hacer nuestras propias ligas seguras donde no va a haber discriminación, no más para formarnos. Y si estoy totalmente de acuerdo en el futuro, cuando ya estemos a la par y ya las morras de las ligas femeninas estén, no? Que muchas en muchos casos sí. Entonces ahora sí, pero el pedo es que ahora no dejan. Se crea la leyenda de que la liga de vatos es la superior y es yo. Por eso digo, dejen que existan la de hombres y la de mujeres y todas las sub los subgrupos, pero hemos tenido una mixta central. Sí, pero justo esto va hacia en lo que el deber ser sucede. Si es que algún día sucede, tiene que para todas estas personas que se cuestionan. Ay, pues es que true colors, pues ahí mucha diversidad, pero no invitaron a nadie heterosexual. Ay, pero es que también es que se está viendo. Pueden ir, pueden ir, no se le van a subir. Obviamente pueden ir, pero el asunto es que es una pequeña oportunidad de una vez al año hacer un evento en donde podemos llenar un teatro de 1300 personas que se le esperan Zairis y lo logramos. Ni hablar de que quieres ver como comedia heterosexual. Si tan solo hubiera shows de eso, si tan solo hubiera. Es que porque ellos sí tienen su su marcha del orgullo. Es lo mismo porque ellos sí tienen su colectivo gay y a mí no me han metido a un colectivo heterosexual, pues porque no te has movido y no eres lo suficientemente bueno o buena. Discúlpame que se han hecho marchas del orgullo heterosexual. Qué fuerte. Yo pensé que eran parte de un es bien divertido. Se han intentado hacer par veces y en los tres casos que se han hecho un caso donde fue solo un güey y hubo dos casos en particular donde fueron dos güeyes. Y entonces son las fotos más comédicas del mundo, porque son dos vatos solos en la marcha heterosexual. Qué es como de no se ven muy heterosexuales minorías. Te decía que se tienen que ver estos grupos. Yo creo que ahorita el que ya haya fútbol femenino está bien padre porque ya estamos dándole visibilidad a que sí pueden hacer fútbol las mujeres y eso pasa en la comedia. Estamos haciendo ahorita colectivos de mujeres para que vean que las mujeres sí somos chistosas y la comunidad LGBT. Es impresionante que digan eso. claro. Y la comunidad LGBT está haciendo sus espacios para que sean incluidos en cualquier line up y el futuro va a ser ese nicho, que ya la gente se dé cuenta que estamos y ya que estemos, saber darle visibilidad. Y también como espacios de minoría que somos discriminados en una cantidad de situaciones. También la verdad es que a mí me interesa mucho más ir a un show LGBT para escuchar historias LGBT. Específicas no tanto como en la tele tenemos el canal de niños, tenemos el canal de no la identificación, la identificación con tus historias o cosas que te hacen sentido. Y a mí me gustaría como para cerrar el programa antes de las conclusiones y de eso checa como si hacemos un show que se llama el show de comedia norteña para norteños no habría tanto, pero obviamente no y los ha habido a ver los ha habido por supuesto norteños. Es un colectivo. Saludos. No me acuerdo quiénes eran. Sí, por supuesto. Y estas siete machos, por ejemplo, es que al parecer las únicas etiquetas se quieren eliminar. Lo voy a decir. Son las etiquetas de nuestras, son las nuestras que siete machos ya hay inclusión, ya invitan mujeres y ya invitan que también ya se habían tardado. O sea, no es una cantina donde digan no mujeres, no uniformados, no gays. Pero bueno, el asunto justo yo lo que he visto es que lo que ha ayudado a los temas y lo que la gente comenta es que primero darles visibilidad y después también tiene que ver mucho con empatía. O sea, qué podemos decir para para antes de las conclusiones generar más empatía, primero entendiendo de dónde viene la transfobia, de dónde viene la transfobia, cuál es el miedo y después generar un poco de empatía de lo que una persona trans tiene que pasar actualmente y ver si desde ahí podemos hacer que más gente entienda y se interese por por ser más amable y por ser menos irrespetuoso. Yo te voy a decir desde ya cuál es el problema más difícil de mi vida como mujer trans. Ser mujer. Eso es todo el 99 por ciento de mis problemas vienen del hecho de que se piensan cosas bien pendejas de las mujeres y entonces mi enemigo es lo patriarcal y la misoginia que es lo típico que dicen. Pues es que si ya te entonces ganan se queja porque ya tenía sus privilegios. Puse ella quiso ser mujer. O sea, puedes entrar al bar dos por uno o no? Y es como de agua que más quiere ser muertos por día y dos. Pero no sabes, es como de qué chido que me dieron un shot más en lo que me matan, lo que me matan. Ahí sí, exacto, total. Entonces si el verdadero problema aquí la misoginia y de nuevo volviendo al tema del deporte, fíjense que lo que están realmente diciendo las mujeres son más débiles y yo necesito que lo aceptemos por medio de decir que él no, que los las personas trans no me ha pasado. Hay de tres millones, pero el punto es que la batalla siempre está contra el entender que la otra edad nos enseñan a distanciarla y yo en eso. Por eso que digo que lo que nos hace falta es una cultura de curiosidad. Es si tú te enteras que alguien venezolano está haciendo con por qué no nos despiertes un no mames a ver qué historias tenía que contar, no en vez de que asco que se vaya porque me va a quitar oportunidades, me va a quitar mi privilegio y entonces si si esto que me dijeron que no es correcto ahora se empieza a volver algo correcto, porque eso es una otra pendejada que he escuchado. Ya les están dando permiso de hacer lo que quieran. Yo apenas fui a Tampico, iba con mi novio caminando en diciembre, no íbamos de la mano ni besándonos, se ve un payachito de esos de la calle de fácil. Tenía 18 años, el chamaco dijo hay parejas de todo como ya les permiten. Miren ahí viene uno y nos señala a nosotros. Me dio un chingo de coraje, pero también entiendo que estoy en cierto privilegio ante las personas trans que tienen otro tipo de discriminación mucho más potente, incluso por parte de la misma comunidad. Es que si justo sobre todo las mujeres trans en particular, porque pasó los hombres trans signos, le decimos en toda esta discusión ni hablar de la gente no binaria, pero las mujeres trans por lo general respondemos a un odio de nuevo muy patriarcal. Es sí, o sea, porque no quiso ser hombre, no? Por qué no? Por qué no quiso ser de este grupo? Ah, no te gusta nuestro grupo? Sí, o porque un hombre con peluca me quiere decir a mí lo que es ser mujer. Exacto. Lo he escuchado muchas, muchas veces. Wow, claro. Y fíjate que esto le habla mucho a un análisis que tengo yo de cómo eso también pasa con la homofobia en el motivo por el cual he topado que mucha gente pone distancia justo con la gente gay y con las morras trans. Es porque les da miedo que los traten como ellos tratan a las mujeres. Por eso hacen esos chistes de hoy yo camino con la cola hacia la pared. Y es porque porque tú estás pensando en violar a banda. Güey, entonces piensas que la banda te va a violar a ti. No, fue un antro gay, pero no, culos a la pared. Exacto. Sí, porque es porque así piensan. Qué fuerte, qué loco. Bueno, esta es la información que tenemos. Entiendo que es muy poco el tiempo, pero queríamos hablar del tema enfocado en esta cuestión de la transfobia en la comedia. Cuáles serían nuestras conclusiones sobre el tema? Pues a mí me gustaría rapidísimo decir tenemos que señalar que existe la transfobia. Tenemos que señalar que existe la gente trans. Esto es un hecho y no va a desaparecer. Eso ya no, ya no va a desaparecer. Por eso cuando me dicen es que no tienes que decir que tu hijo es gay. No, no lo tendría que decir, pero lo voy a decir mientras la gente no entienda que existen. Entonces ahorita nos toca esa parte visibilizar tanto lo que existe como lo que lo ataca. Pero además, imagínate decir una persona norteña, porque es que eres norteño. Sí, es como de eso, porque son bien figurosos. Tienen que decir a dónde llegan. Soy norteño y vegano. Mentira. Pero con esto me aclaras muchas dudas, porque yo estaba molesta. Me sentía o me siento muy frustrada de no saber qué hacer, cómo actuar. Yo leía y decía esto no está bien y esto no está bien. Y lo hemos hablado, Nicho y yo. Y estamos como con muchas. Se siente muy triste. Es que es muy fácil traer como una cultura del aceptar las cosas por ser diferentes y ya sabes. Es muy fácil, sobre todo cuando ya estás en una suerte de minoría o una situación de vida que te hace recapacitar. No, como que apenas te sales del espacio del privilegio. Claro, no. Y yo pienso mi resumen sería como comunidad, tanto como público. Es que esto ya no lo deberíamos de permitir. Ay, es una estupidez. Estoy totalmente de acuerdo. Ya no. O sea, ahorita estas o cualquier persona que venga y quiera transgredir la identidad de una persona o su orientación o su postura económica, lo que fuera, ya no lo deberíamos de permitir. Sí, eso es lo único que yo creo que ahorita nos va a ayudar a dar un siguiente paso. Ya no tenemos que. Quieres un ambiente de trabajo que sea súper seguro y chido para las mujeres, tolerar la tolerancia, simplemente despide o capacita a los misóginos. Quieres un espacio de trabajo que sea gay, friendly y súper chido para los hombres que despide o capacita a la gente homofóbica. Es cierto. Y te das cuenta que esto aplica para todos los espacios de minoría. El problema no es así como me dijo alguien. Hay quien fuera a creer que si no pisas la flor crece. Entonces el problema es quien pisa, no? Y por consecuencia, la verdadera y la correcta actitud que hay que tener frente al rechazo o a la intolerancia es ser anti intolerante, no? Es llevarle la contra a la gente odiante, porque de resto la diversidad es natural. Todo el mundo es diverso. Todas las personas son diversas. Todos, todes, no? O sea, es este cuento que cada quien tiene millones de cosas que contar. Lo mismo con la gente neurodivergente, que pasa, no mencionamos, pero claro que también es parte de, no? Sí. Y entonces el problema no es que tú seas como seas, sino es que hay gente que dice. Ah, no, yo no voy al baño con norteños. Y hacen bien, porque a mí me pasó una vez. Ah, no es cierto. Ophelia, ¿cuáles serán tus conclusiones sobre el tema? Yo me era un poquito de gusto con este, con ese pensar del que hay que ser anti intolerancia, no? ¿Cómo se que lo vean? O sea, la solución de la diversidad para muchas personas es claro, aceptamos a más gente gay y ya. Y es de no, si no tienes una política interna para defender a la gente diversa que vas a traer, entonces de nada sirve, no? Porque la gente internamente va a escribir. Pero bueno, por eso se le llama woke, que es una palabra muy odiada, eres sobre todo el internet, porque a medida que te vas dando cuenta de cosas, luego volteas a decir, no me mames, yo decía esos chistes, no me mames, yo decía esas cosas. Y el problema es que nadie está más woke que nadie. De hecho, yo le llamo viajes woke, que suena súper trip de ayahuasca, pero viajes woke. Pero a donde voy es a que hay que entender que todo el mundo está en su proceso de construcción y evidentemente hay gente que se deconstruye para quedarse en obra negra. No, esto me sorprende mucho, como que no, pero, pero hay que entender que todo el mundo está aprendiendo y yo creo que a eso. Esa es mi apuesta a que todo el mundo quiera aprender, porque son personas capaces. Cierto, lo podemos platicar, siempre y cuando lo podemos dialogar. O sea, yo de o genuinamente sé muy poco de las neurodivergencias, no? No, pero y entonces me trato de mantener una actitud tolerante, de respeto, de curiosidad, no, de interés y me encantaría empaparme más y se me empaparé más. Pero el tema es que habrá alguien que está muy en los espacios de las neurodivergencias que dice cómo no sabes eso, Ophelia, no? Y entonces esto yo lo veo de modo analógico con el mío, con el tema trans. Hay gente que sabe que pero no entiende por qué no convive con esto. Y entonces es el clásico que cuando pasas por una condición médica, de repente nadie sabe nada de esa condición y tú sí, porque lo tienes que investigar. Te toca la enciclopedia para explicarle y entonces ese es el tema. La diversidad, todas y es mi conclusión, la diversidad, toda es un gran intercambio cultural. Cierto. Y deberíamos de darle un poquito de reverencia a esas diversidades, porque siempre vamos a estar aprendiendo. De hecho, lo que consideramos hoy, wow, que en 10 años va a ser de la chinga. Eso no lo duden. Uy, totalmente, pero yo no quiero ver mis chistes pasados. Ah, sí, hay nadie, hay nadie, pues mis conclusiones son, como bien dice Ophelia. Trabajemos en nuestra curiosidad y en investigar y en preguntar desde un lugar respetuoso. Seamos intolerantes a la intolerancia. Creo que es un muy buen camino y no con eso quiere decir que estemos replicando el sistema que nos oprimió, porque también sucede que hay personas que replican el sistema que les oprimió durante toda la vida, sino que se refiere a ya no se pueden tolerar actitudes intolerantes y otra cosa importante. A fin de cuentas, sea cual sea el tema, si tú te sabes a alguien que está generándole un daño, que está agrediendo a alguien más, creo que ya es suficiente motivo para que voltees a ver hacia ti y considerar ser una mejor persona. Total. Entonces trabajemos en no dañar a las demás, a los demás, a ese nivel, a ese nivel es lo importante. Démonos cuenta y empecemos a hacer algo al respecto. Aprovecho para agradecer a la gente que está aquí, que se aventó todo el episodio. Muchas gracias por alimentar su curiosidad y por estar aquí para escuchar. Este créanme que fue algo que salió así, no de la nada, porque si había una emoción detrás urgente sobre hablar del tema, pero que también trabajemos en nuestra empatía, incluso hasta esas personas que están generando la intolerancia, porque también todos y todas estamos en un proceso donde el mismo ambiente afortunadamente nos está, a el mismo ambiente, la humanidad nos está obligando a irnos hacia ser mejores personas y tratar mejor a nuestro prójimo. Y eso no está en la Biblia, es una cuestión humana que tenemos que hacer, porque si no vamos a ver. Sí, somos. Y pues bueno, quiero agradecer a mis invitadas. Gracias por estar aquí. Oferia Pastrana, donde puede seguir la gente que andas haciendo. Este es muy alto, entonces me voy a la calle. Es fácil seguirte. Es muy fácil seguirme. Sí, exacto. Yo voy cantando por lo delirio en redes sociales como of course o P H C O V R. Como Oferia es con PH, entonces puedo decir aquí muy, pero con todas que busquen Oferia Pastrana, el buscador y ahí seré la más prominente. Qué barbaridad. Ahí tenemos a Oferia Pastrana, a Pati Vazelis, que anda haciendo, donde sigue la gente. Bueno, que la busquen porque tiene contenidos increíbles. Claro, claro. Somos fans y gracias, Nicho, porque de verdad que involuntariamente me metiste en un tema que traía yo desde hace años. Y también te ayudó a sentirte más tranquilo. Sí, o sea, es como de gracias, gracias, porque hace mucha falta. Y como dices yo, sí soy bien preguntona. Ah, eso es que eso es lo que hay que es que siempre hay que ser así, sabes? Al revés. Es que es eso con todo, con todo, porque no tenemos preguntemos todo, no investiguemos. Eso preguntona. Eso preguntona. Soy tu madre y en mi canal de la banda con Anaculia. Acuérdense que ahí estamos con contenidos y pronto tendremos invitada especial. Yo soy Nicho Peñavera, este episodio lo pueden ver en mi canal de YouTube, Nicho Peñavera o en todas las plataformas de podcast como temas de Nicho y pues compártanlo para que lleguemos a más personas y hagamos comunidad. Quiero agradecer a la producción de Román y Liz, que son productores de mi contenido de temas de Nicho y verdadazos y también a Charly. Ah, no es cierto, Charly no hizo el guión porque esto lo sacamos ahorita, pero bueno, este y por último, si usted tiene un montón de sugerencias, no es cierto, así no va, verdad? A ver cómo va y por último, si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este episodio de forma correcta, le sugerimos dos cosas. Una no nos escuche, dos produzcas y uno a menos que usted es una persona trans que está sufriendo transfobia y que obviamente tiene toda la licencia para decirme qué debimos hacer mejor. Y sugerencias, pongan sus comentarios, díganos sus experiencias y aprendamos todos y todas cómo respetarles más y ser más curiosos con su situación. Muchas gracias. Hasta luego, amiguitos.